Génesis Capítulo 4 Historia de Caín y Abel El hombre conoció a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces ella dijo, He adquirido un varón de parte del Señor Dios. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas, y Caín, labrador de la tierra. Aconteció después de un tiempo, que Caín trajo, del fruto de la tierra, una ofrenda al Señor. Abel también trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho, y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín. ¿Por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, no serás enaltecido. Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá. Pero tú debes enseñorearte de él. Caín habló con su hermano Abel. Y sucedió que estando juntos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín. ¿Dónde está tu hermano Abel? Y respondió. No sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Le preguntó. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú, lejos de la tierra que abrió su boca, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes la tierra, ella no te volverá a dar su fuerza. Y serás errante y fugitivo en la tierra. Caín dijo al Señor. Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la faz de la tierra, y me esconderé de tu presencia. Seré errante y fugitivo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. El Señor le respondió. No será así. Cualquiera que mate a Caín, será castigado siete veces. Entonces el Señor puso una señal sobre Caín, para que no lo matara cualquiera que lo hallara. Así partió Caín de delante del Señor, y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Descendientes de Caín. Caín conoció a su mujer, y ella concibió y dio a luz Enoch. Caín edificó una ciudad a la cual llamó según el nombre de su hijo Enoch. A Enoch le nació Irad. E Irad engendró a Mejuyael. Mejuyael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada. Y el nombre de la otra, Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien llegó a ser el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. El nombre de su hermano fue Jubal, quien llegó a ser padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Sila también dio a luz a Tuval Caín, maestro de todos los que trabajan el bronce y el hierro. Y la hermana de Tuval Caín fue Nama. Entonces Lamec dijo a sus mujeres. Ada y Sila, oigan mi voz. Oh mujeres de Lamec, escuchen mi dicho. Yo maté a un hombre, porque me hirió. Maté a un muchacho, porque me golpeó. Si Caín ha de ser vengado siete veces, Lamec, lo será setenta y siete veces. Descendientes de Zed. Adán conoció de nuevo a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Zed, diciendo. ¿Por qué Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín? A Zed también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces, se comenzó a invocar el nombre del Señor.